Los compañeros que están dentro de ese grupo son cadentes que tienen una formación en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Esa formación fue a lo largo de seis meses y fue una selección que se dio aquí en el municipio de más de 50 personas, de los cuales solamente nueve personas lograron superar las pruebas y los procesos jurídicos que conllevan ser un elemento activo de la Policía Preventiva Municipal. Y ellos cuentan con la preparación y se basa esa preparación en un modelo de solucionar problemas de los comerciantes, no solamente es una cuestión de reacción ante la incidencia de los delitos, ir a los llamados o a detener gente, sino ser un vínculo de los comerciantes, de la sociedad con las demás instancias de este gobierno municipal, ser ese canal de aproximación para solucionar problemas propios que conlleva a la inseguridad. Son cuatro mujeres y seis hombres los que están dentro de este grupo, pero al frente de ese grupo hay dos compañeras que por su trayectoria, por su experiencia y en virtud de un curso de mandos medios que ellas tomaron en el Instituto de Seguridad Pública durante 15 días, es que se dio a bien dar esta perspectiva de género para poder dar esa proximidad, esa cara más amable hacia comerciantes y hacia turistas. Y si ellas han demostrado que realmente tienen las cualidades necesarias y la capacitación suficiente, tanto institucional como de forma personal, porque muchas compañeras tienen ya una licenciatura o están cursando maestrías de forma particular, de forma personal, entonces ellas han demostrado que con su entusiasmo, con su profesionalismo, pues realmente mejoran el servicio que es la seguridad pública.